Muy buenas chicos y bienvenidos a un nuevo capitulo de Slag Terra Guardian Forth, vale que no me voy a enseñar el nombre Chicos tenemos un nuevo capitulo por hacer y además también una nueva babosa por comprar Además también de los dibujos que estáis viendo ahora mismo en pantalla De la gente que está dibujando sus babosas, sus personajes de Slag Terra Todo esto y que además pues el mejor como siempre vuelve a estar de nuevo en miniatura Chicos, antes de iniciar el capitulo vamos a la tienda A ver que encontramos, tenemos por aquí, vamos a ver Habíamos dicho que esto no, que esto tampoco Tenemos o a Flaturonica o a Bundoc que de momento todavía tampoco lo hemos usado en ningún momento O a Ararnirred, no sé realmente cual utilizar No sé cual utilizar porque realmente en Flaturonica viene bien Pero Ararnirred también viene bien para moverse por el mapa Creo que voy a empezar por Ararnirred Sí, lo siento mucho pero Ararnirred me viene muy bien Es una estrategia brutal la que tiene Y si la mejoramos y tiene mejores ataques yo creo que incluso mejor aún Así que la compramos Felicidades, se agregó una nueva babosa a tu arsenal Vamos a ver que tiene esta, vale Tenemos trampolín, Ararnirred te deja un trampolín con su red que te manda a volar Que manda a volar a los enemigos Duración dos turnos, viene bien Después, red atrapadora Ararnirred atrapa y arrastra a todos los enemigos a su paso Vale, y después tenemos por los aires Ararnirred avienta al jugador por los aires Bueno chicos, pues tenemos esta Vamos a equiparla y nos venimos al siguiente episodio A ver, vamos por aquí Quitamos a la que tenemos actualmente Que es, 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 esta Y nos venimos aquí Y colocamos esta otra Teníamos una que tenía los Estas dos cositas Los dos por los aires Pero bueno, igual si tiene uno Pero tiene otros ataques que son mejores Pues también nos puede venir bien Vamos a comprobarlo, ¿no? Ok Vamos a ello Veríamos el capítulo Iniciar A ver que tal Bueno, estamos en un campo Y estos chicos, pues no Mira, por ejemplo, tenemos de combates Contamos, ¿vale? Uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis Siete combates Va a ser largo el capítulo Ok, vamos a ello Veríamos por aquí Conversación Te lo suplico, ayúdame a encontrar a mi hijo Rodrigo Fue a ver al bandido azul gigante No, entonces son seis Porque el azul gigante está al final Vale Vamos a ir Por aquí antes De acuerdo A pelear Voy por ahí Porque es el camino más corto Y el que nos lleva a un botín ¿Vale? Y quiero todos los botines Así que nada Eh... Chicos ¿Por dónde empezamos? Tenemos cortina de hielo En la máxima no podemos usar Pues los aires también Pero Yo creo que más bien voy a hacer Lo siguiente ¿Vale? Me voy a acercar Voy a disparar Voy a hacer lo mismo Si ves posible Con este otro Venimos también otra vez Hacia acá Que nos quedan dos Disparamos también Y ahora Volvemos Hacia atrás Hacia más o menos Aquí Bueno, no importa Y hago Una cortina de hielo Así No nos darán Ni a Eli Ni a mí En teoría En teoría ¿Vale? Porque igual Todavía Eli Por favor Intenta Acercarte Y acercarle Un poquito más A ver si somos capaces Más o menos Hacia aquí Disparo la ciudad Vale Al menos a él No deberían darle Primer turno A Eli Le van a dar A Eli A Eli Le van a dar Una paliza brutal Hostia Hostia Que mal lo han dejado No Madre mía Que mal Bueno pues Uno menos Es lo que hay Y una helada máxima Que cual va a ser Pues el que tengo más cerca La verdad Porque ahora Con el que tengo más lejos Yo voy a hacer así Y voy a alejarme Todo lo que pueda Finalizar turno Uno Dos Habría por mí Pero no ha podido No ha podido Y este tío Pues aparte del disparo Que se merece Se va a llevar una conmoción A ver Tú vente para acá Primero disparito Y luego Conmoción de la buena Y se acabó Y ahora Este de aquí Va a ser O sea Va a ser uno contra uno Está bien Lo tengo al lado El dispara primero Pero ahora Nos acercamos Por aquí Vamos a ver Le hemos Empujado un poquito Ahora Nos vamos a acercar Un poquito más Y vamos a empujarlo Un poquito más Si somos capaces Vale Ahora Disparo Y fuera Y puede haberle dado Todavía el tope Que le podría haber Eso más daño todavía Me viene publicidad No pasa nada Ok Venimos A pelear A ver que tal Este combate Ha sido complicado Porque Hace mucho daño Pero bueno Tenemos Otros tres Al menos Los podemos guardar Detrás de las De las cosas Estas de De paja Dulpenciza Cortina de hielo Lluvia ardiente La lluvia ardiente Quizás podría Hacerla funcionar Por allí A ver Somos capaces Todavía no Bueno Pero el golpe Quizás Igual Si que puede venirnos bien ¿No? O incluso Me puedo venir A esta zona Y puedo hacer Una cortina De hielo Así no me vendría Nadie A la cortina De hielo Por aquí Y en teoría Así no deberían Poder darme Y ahora Con este ¿Qué es lo que hago? Pues yo creo Que nada Creo que lo voy a Lo voy a resguardar Por ahora Ponte por aquí Que ahora ya en el siguiente turno Nos movemos No es más No te muevas Finalizar turno Si ahí no te van a dar Vale Este no me da Este de ahí tampoco Y este de ahí Tampoco Bien Ahora la cosa empieza bien La lluvia ardiente Si podemos hacerlo bien Quizás Podamos liar la parda Vale Vente hacia aquí La lluvia ardiente Se puede usar así ¿O qué? Se puede usar Se puede Se puede Como poder Se puede Y se va a poder Vale Ahí tenemos bombas Oh Que poco le he hecho Que poco le he hecho Tío Pues nada Disparito Y con el ahí Pues igual Lo suyo sería Que te movieras Primero Un poquito hacia aquí Vamos a ver Un poquitito solo Un poquito Dispara Y vuelve a esconderte Vale Finalizar Este Empuja aquí Vale Y el otro Dispara Y me da Vale Esta vez si que me ha dado De acuerdo Se acabó la barrera de hielo Tenemos lo de trampolín Que todavía no lo hemos usado nunca Y no se como funcionará La verdad Pero lo podemos intentar Podemos intentarlo A ver que tal Vale Vamos a poner el trampolín aquí A ver que hace Yo pongo aquí un trampolín Y ahora Claro Es que si no le disparo Tampoco sirve de nada Pero bueno Me voy a acercar por acá Hasta donde yo le pueda dar Le damos un disparito Y lo mandamos Al carajo Pero bueno Tampoco ha servido de mucho La verdad es que no 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 ha caído en gracia Eh Muy bien Pues nada Nos acercamos Otro poquito más Vamos a acorralarlos ya Si es posible Y le metemos El golpe en cizaga Este Y yo creo que caerá No cae No ha caído tío No ha caído Pues entonces muy mal Muy mal hecho Pues tengo que matarlo Ahora con este Vale Puedo darle ya Parece Parece que puedo darle Pues Disparale Ok Ya solamente queda uno ¿Vale? Aunque igual es fuerte Es el más fuerte Pero bueno No va a llegar a mucho No va a llegar muy lejos Bueno Bueno O el hada máxima Y espero ¿O le meto la bola de fuego Del tirón? Primero Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer algo así Interesante Disparito Vete tú por aquí Y le mete Otro disparito Y ahora pues Como tenemos de sobra Metemos aquí La bola de fuego Y ala Victoria 80 monedas Vale Vamos a poner botín A ver que encontramos aquí Botín 100 monedas Oye Por lo menos Estamos consiguiendo Monedas más rápido ahora Vamos para atrás Ahora tenemos 3 combates Seguidos Uno detrás de otro Bueno Venga va Es que seguido Y uno detrás de otro Es lo mismo Pero bueno Vamos a ello A ver ¿Qué tenemos Por aquí? Bueno 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 Las cartas que tengo Tampoco es que sean Nada del otro mundo Tengo que cubrirme Tengo que empezar Cubriéndome Igual con este Podría empezar atacando Vamos a ver ¿Qué podemos hacer? Si me acerco aquí Podría atacar No No, no, no Vamos a cubrirnos los dos Así Del tirón Vale Incluso 20 Un poquito más para atrás Para hacer espacio Demasiado espacio De hecho Y Este Por aquí Aquí bien Finalizar turno Déjalo que se muevan a ellos Me dio ¿Ves? Bueno Es lo que hay Y este Uy No me dio Y no sé ni cómo De acuerdo ¿Qué vamos a hacer? Pues nada El hada máxima Para acá Para que este No se mueva Mientras nosotros Le cargamos Ahora No vamos a venir Para acá Este Lo va a triunfar Porque primero Se va a llevar Mi disparo Y después Se va a llevar El de Este otro ¿Vale? Ahí lo tienes Y no lo No lo matamos Pero bueno El turno Solamente está este Me ha hecho arder Cuidado, eh Cuidado ahí Vale Esto por acá Ahora ¿Qué hacemos? ¿Puedo hacer algo? Creo que puedo hacer algo Ir ahí Vente hacia atrás Vale Tú para acá Vente Un poquito Más Hacia aquí Vale Ahí más o menos No te va a defender Ni de coña Bueno Pero bueno Igualmente Lo que voy a hacer ahora Es que solamente Pueda ir a por uno de nosotros Y el otro le pueda lanzar Después la bola de fuego Por lo tanto Le voy a lanzar Una red atrapadora No con ila y no No con ila y no ¿Vale? Con ila y no Con este ¿Vale? Red atrapadora Hacia aquí No sé si ha funcionado En serio No sé si ha funcionado Pero tú Te vas a venir Ahora Hacia aquí ¿Vale? Vente Hacia aquí al fondo Y que sea Lo que tenga que ser Prieta el turno No No ha funcionado La red atrapadora Bueno pues nada Pues vamos a tope Por él Un movimiento Dos movimientos Disparo Y bola de fuego Y con lo que sobre Eso que de like Vale No ha sobrado nada Victoria 40 monedas Vamos al siguiente A pelear ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos Uno Dos bandidos Ninguno de ellos Es demasiado fuerte Así que bien Podemos ir directamente Con golpe de zigzag No me interesa La verdad Vamos a Ponernos por aquí Primero Y nos esperamos A que vengan ellos De acuerdo Finalizar turno Venid Venid Ok Déjalos Que se acerquen Es más Voy a esperar Un turno más Vale No nos da todavía Ahora es el momento Ahora es el momento De salir Hacia aquí De meter primero Un disparo Después Un golpe en zigzag No sé si va a funcionar Como yo quiero Pero lo vamos a intentar Me acerco No tanto No tanto Que si no No va a funcionar Lo que nosotros queremos hacer Manu Acércate Pero no tanto Más o menos Por aquí Un poco más Aquí Vale Y Vamos con la lluvia Vamos con la lluvia Vale A uno me lo cargué Y al otro lo dejé Listo de papeles Y ahora tú Pues ahí no le va a dar Me parece a mí Pero podemos hacer Uno Dos Uy casi Y tres Y le metes un tiro Por lo menos Finalizar turno Venga tú dispara Sí, sí Tú dispara Que seguro que te salvas Vamos a ver Venimos hacia acá Venimos hacia acá Hostias ¿Qué has hecho tío? Vale Voy a irte para acá otra vez Y dispara y fuera Venga listo Es que ellos Antes lo he visto Atravesando la seta Y digo Bueno pues igual Yo también puedo hacerlo Mientras que no me disparen Pero no Yo sí que Salgo rebotado con la seta ¿Eh? De acuerdo Vamos al siguiente combate ¿Qué tenemos? Tenemos Uno pelo verde Y ya está Solo uno pelo verde A ver que Sí que el pelo verde Es complicado Pero tampoco Bueno pues Vamos a venir Los dos No, yo voy a venir aquí Y tú te vas a venir Aquí Finalizar turno Que se acerque Que se acerque Tú ven aquí Que Que ya verás Tiene por ir incluso Para poder tener Cartas mejores Porque tampoco Las cartas que tengo Son un poco porqueriosas Le voy a poner aquí Un trampolín Para que se acerque De acuerdo Finalizar turno Vale No se acerca Eso por un lado bien Por otro lado No muy bien Pero con el ahí Le puedo mandar Una red atrapadora No, no se la puedo mandar todavía Sí, sí se la puedo mandar Pero no desde aquí Vale Te vas a acercar Por aquí ¿Qué has hecho? ¿Dónde está la red? ¿Le ha gastado? ¿Qué me cuentas, tío? Pues nada Vente para acá otra vez Ahí me va a dar Ahí me va a dar Lo sé Sé que me va a dar Bueno, venga Pues me ha alejado por ahí Tenemos barrera de fuego Eh... Por ahora va a ser que no Vale Vamos a venirnos Por aquí Uno Dos Y tres Y... Disparo Golpe Golpe en zigzag Si es que podemos todavía Y yo que sé Pues... Hazle una barrera de fuego O lo que sea Para que no venga Por aquí Al menos por aquí No se va a acercar El ahí Todavía le puede golpear Así que Acércate Un poquito Más o menos A esta distancia ¿Vale? De aquí le damos Y se acabó Aunque O sea Yo pensaba salir corriendo Si no podía Pero bueno He podido De acuerdo Conversación ¿Lo viste? Había un enorme tipo azul Por ahí De apariencia muy amenazante Vaya Vamos a por este A pelear Arrachero Creo que este es el último ¿Vale? Tú buscar troll gigante Arrachero Golpear ¡Pum! Ahora Arrachero Tragar un bocado Muy bien Que bien hablas ¿Eh? Como se nota la educación De acuerdo Tenemos Dos Complicados Son dos Son dos Complicados Son dos Muy complicados Pero claro Ahí como no empecemos Nosotros atacando No hay nada que hacer Así que vamos a hacer así Voy a atacar Voy a venir con este también Y hacemos lo mismo De acuerdo Hacemos lo mismo Una vez más Y hacemos Lo mismo Una tercera vez Y no he podido Llegar a donde yo quiero Pero bueno Podemos hacer así Y por lo menos Que se muevan Si quieren dispararnos Se van a mover Y nos van a disparar Y nos van a matar seguro Pero bueno A ver Uno Bueno A ver Me ha hecho arder La verdad es que sí Oye Tampoco Tampoco ha hecho mucho Tampoco ha hecho mucho De acuerdo Vamos para acá Primero Nos pegamos a él Le disparamos Le decimos Pues toma un golpe certero O una lluvia ardiente No El golpe certero La lluvia ardiente Me la guardo para después Y ahora Vamos a venir con Eli No Antes de venir con Eli Tú Vas a esconderte de nuevo Es más Te vas a ir Lo más lejos que puedas Porque vas a pillar Vale Eli Vente así aquí Vamos a ver Voy a intentar Hacer que se coma La lluvia ardiente Que sí Que igual La lío Pero Pero hay que hacerlo Tío Hay que intentarlo Vale Lluvia ardiente No Primero Golpea Y lluvia ardiente No puede hacer Que se trague Es verdad Hostia Que mal Que mala estrategia Bueno Me hace perder Me mete un golpecito No pasa nada ¿Qué significa aquí? Este ya muere así Eh Yo me tendré que mover Pero antes de moverme yo Voy a mover a este para allá Porque ya somos dos contra uno Y es hora De acabar Con lo que hemos empezado Vale Cada uno A un sitio diferente Tú golpeas por aquí Y yo Me voy a alejar un poquito Porque igual Me tengo que alejar Para hacer lo que quiero hacer Primero golpeo Ah no Ya he golpeado Pues Ahora Hacemos lluvia ardiente Hacia acá En esta dirección A ver que se come Bueno No tanto Pero Ahora lo que voy a hacer Tú no Tú Te vas a poner una barrera Para que no te pueda dar Así de primeras Eh Que igual de segundas te da Pero de primeras no Vale Finalizar turno Vale Si me dispara a mi mejor Perfecto Ahora Te vas a acercar Por aquí Disparito Y Golpe certero Yo creo que con esto Acabamos Pues no No acabamos Hasta ahora Listo 140 monedas Y nos venimos Hacia acá Sala concord Conversación Eli No tienes idea Del gusto que me da verte Salgamos de aquí Vaya vaya Bueno hemos terminado El capítulo chicos Hemos conseguido Algo de pasta de nuevo No demasiado Como para poder Compar una slag Buena 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 Pero bueno En el siguiente Volveremos a abrir Otra nueva A ver si nos salen Mejor que las que tenemos Actualmente Además probaremos Seguramente a la nueva Esa que Verde que hemos visto antes Y nada más Espero que os haya gustado Un montón Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego Bye